Directo a los números, esta es una encuesta que hizo para el portal político, la empresa Bendixen y Amandi. Veamos lo que dicen. El resultado llama la atención por lo parejos que están en el voto nacional, un punto de diferencia a favor de Trump. Veamos la siguiente. Y esto es, si no estuviera Biden y fuera Kamala Harris la candidata en esta encuesta, ella tiene un punto de ventaja, gran sorpresa. Pero todavía más sorprendente, si se presentara Hillary Clinton, ganaría por dos puntos si la elección fuera hoy según esta encuesta. Y miren todavía más. Clinton Harris, en otras palabras Hillary Clinton y la actual vicepresidenta, también si esa fuera la fórmula, le ganarían a Donald Trump por dos puntos. Les aclaro, el margen de error en la encuesta es de tres puntos. Si fuera el gobernador de California, Gavin Newsom, perdería por tres puntos frente a Donald Trump. Y miren estos otros datos, qué interesantes. Cuando apuntamos a preguntar por la capacidad mental y resistencia física de Biden, si fuera reelecto, 61% de los encuestados dijeron que no tiene ninguna de esas dos virtudes. Solo 29% dijo que sí. Bueno, me voy a otro tema y en este caso algo anecdótico de los disparates, de las locuras del titular de la dictadura venezolana, Nicolás Maduro. Esto es lo que dijo él, esto no es un invento, él lo dijo. Karol G me mandó una canción para la campaña. La vamos a estrenar estos días, mira, ya ensayé el baile. Porque aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo, Nicol G, no sé por qué. Bueno, en la asociación de psiquiatría le están diciendo de otra forma, pero no entremos en detalles. Lo interesante es que Karol G, a través de sus representantes, dijo que de ninguna manera había hecho una canción para Maduro, ni pensaba hacerla. Y dijeron sus representantes que además ella no ha participado ni piensa participar en ninguna de estas campañas políticas. Así que, otra mentira. De ahí entonces, me voy para hablar con una prestigiosa periodista en Venezuela sobre lo que se está viviendo. Esto fue más temprano. A ver qué nos dice nuestra colega y amiga Marjorie Méndez, gran periodista de la cadena NTN24, y ya respuesta de la pérdida de la vino tinto en la Copa América. Un buen plan de reponerse. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Saludos. Ahí estamos nosotros todavía en carrera, pero no voy a mencionar eso para no hacer daño ritual. Cuéntame, primero, lo anecdótico. Karol G haciendo en una canción a Maduro. ¿Quién se puede...? Bueno, no sé, en algún momento hubo gente que lo creyó, ya salió el desmentido. Pero, ¿para qué se meten esas cosas tan alucinantes en Maduro? Bueno, Maduro, Pedro. Obviamente, cuando uno lo escucha, hacer comentarios como ese, acercarse primero a una población juvenil, la necesita. También, después del desafino que tuvo, esa hipertinencia de llamar viejo decrépito al candidato de la oposición, que tiene más chance de ganar. El Mundo González también hizo un acercamiento a la población adulto mayor. Pero hemos visto a Pedro a un Maduro completamente desacertado. Obviamente, cuando hace este comentario para hacerse viral, pero de una manera errática, lo hace en chanza, lo hace para polemizar, para comparar titulares. Pero NTN24, por cierto, fue uno de los primeros medios que se pudo comunicar con el equipo de la cantante colombiana. Y, por supuesto, desmintiendo esta información, ¿no? Lo que me llama la atención, pero claro, estamos hablando de distintos tipos de cerebros, de los políticos tradicionales. Una mentira de esas, en todo caso, lo haría perder votos con la gente joven. Ay, ¿para qué este vino con ese cuento de a mí me encanta Carl G? ¿Para qué? Son esas cosas insólitas, ¿verdad? Los encuestadores dicen, si no vas a hacer algo que no resulte positivo, mantente lo más callado posible, porque un error de eso te puede costar todavía más votos si la elección fuera limpia. ¿Cómo te sientes con lo que estás viendo? Porque en las calles es tremendo el apoyo a la oposición. Pero cuando hablo de qué estás viendo, me refiero a la maquinaria en términos de si habrá limpieza o no para el día de las elecciones. Bueno, la maquinaria del chavismo es muy poderosa. Eso siempre ha resultado y ha concluido en un resultado favorable para el chavismo. Eso no hay que subestimarlo. Ahora, lo que dicen las encuestas es que por primera vez en 25 años el margen entre uno y otro candidato es amplísimo. Hay varios expertos en las encuestadoras que hacen sondeos serios, muestreos comprobables que hablan de ventajas de 30, de 35% entre uno y otro. Sin embargo, Maduro confía en el cara a cara, en la amenaza, en la extorsión, en el chantaje con la comida, en la visita. Ahora, que eso logre traducirse en que la persona cuando esté frente a la urna y el hartazgo no se haga presente y vote por el candidato de el cambio, eso lo veremos ese mismo día. También el periodista experto en materia electoral, Eugenio Martínez, ha dicho que el foco debería estar centrado. Si nos referimos exclusivamente no a la intención de voto, al anhelo de cambio, sino al tecnicismo, que es realmente lo clave. En este momento son aquellos centros de votación, que son varios, donde hay una sola mesa de votación y son los centros electorales más grandes en todo el país, porque podríamos anticipar que se va a generar un escenario similar al del 2014, cuando se provocó o se propició un referéndum revocatorio para revocarle el mandato a Hugo Chávez y hubo una población muy amplia que se quedó sin votar y fue casi exactamente el margen que le dio el triunfo al no para revocarle el mandato a Hugo Chávez. Varias personas lo han dicho, yo también puedo casi verlo así, que la suma de varias cosas que va a aplicar el chavismo para no perder, porque lo que está en juego es muchísimo para el chavismo, es todo, es la vida, es su permanencia en el poder. Pedro, aquello que ni siquiera podemos ver, que son aquellas rencillas o aquellas venganzas muy pequeñas entre poderes locales como el Consejo Comunal y la gente a la que una vez le jugaron con el hambre, con tener toda esa euforia ese día. Va a ser muy complicado. Hay gente que ya da por hecho que el domingo 28 viene un escenario violento. Yo no lo sé tanto, pero por supuesto, yo creo que quien sepa exactamente qué es lo que va a pasar ese día, miente. Pero si se puede plantear uno varias hipótesis o escenas de lo que pueden ocurrir ese día, y una de esas es plantearse por primera vez la posibilidad, después de 25 años de creer que el todopoderoso se quedaba ahí por siempre, plantearse en la posibilidad de que ya no va a estar. Sin embargo, es Maduro el que tiene más que perder que aquel que está perdiendo en los últimos 25 años, y es él el que va a hacer de todo por mantenerse. Y Pedro, yo todavía no he visto al chavismo jugar. Esto qué quiere decir, no sé qué va a hacer Maduro en momentos antes de esas elecciones para evitar que eso sea posible. Esto que ha hecho durante todos estos días de campaña, que se le ha visto bastante desesperado, bastante errático, me parece que todavía no es el juego, no es la última carta, él apostando tal vez a mejorar en el sondeo. Pero una de las posibilidades reales, y esa sí la tenemos a la vuelta de la esquina, es que el tribunal anule la tarjeta de la mesa de la unidad que tiene el nombre de Edmundo González. Si Maduro, y si eso lo paga barato, más barato que salir del poder, se va a jugar esa carta. Un detallecito técnico para redondear la conversación. Si la persona está en fila y llega la hora en que termina la elección, de todas formas, técnicamente tiene derecho a votar, o en Venezuela, si no votaste en el momento que debe terminar la elección, no puedes votar. No, en Venezuela el reglamento de votación dice que los centros electorales se cierran hasta que esté el último elector en la cola. Yo vaticino, eso sí, Pedro, es muy de anteojito, es lo que se ha repetido en los últimos escenarios electorales, un cierre muy tardío. Y si es desfavorable para el chavismo, eso va a ser muy por encima de las dos de la madrugada, un resultado electoral. Y hasta que tanto hayan personas en las mesas, hasta ese momento tiene que estar en la mesa abierta. Mil gracias, Mario. Y si que andas a la carrera, un gusto tenerte en el programa. El gusto es mío, Pedro. Saludos a todos. Cariños. Mario Inverne es nuestra colega de NTN24 desde la capital venezolana. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.